No me canso de pensar porque en la vida Se interpreta malas leyes de los hombres Lo de un rico no puede hacerle un pobre Porque de inmediato esto se le critica Aunque pobres somos personas sociables Entonces ¿por qué nos deben criticar? Lo del pobre siempre lo tomamos mal Y si el rico hace lo mismo no son males Si un rico en la calle se quita el pantalón Nadie lo critica, eso es civilización En cambio es el pobre quien se lo llegue a quitar Métanlo a la cárcel, ven contra de la moral Si un rico a la calle sale en pantalón cortito Nadie lo critica, todos lo miran bonito En cambio es el pobre quien se lo llegue a poner Mira ese corroncho que todo lo quiere hacer Pero pues eso es solo lo que nos sucede La gente no nos quiere dejar actuar Sin darse cuenta nos quieren acomplejar Dicen que el pobre con tal edad no tiene Pero siempre lo que nos enorgullece Es que somos sinceros en el tratar De los ricos no nos debemos confiar Porque entonces este mundo si se pierde Si un rico en la casa del pobre visitar va Con banquetes que orgulloso lo atenderá En cambio es el pobre que lo llegue a visitar Para que lo atienda gallina se debe llevar Si un pobre consigue tener a un rico de amigo Pa' uno de sus hijos lo coloca de padrino Pero nunca he visto que al rico se le ve Colocar a un pobre padrino y un hijo de él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!